En todo México el que siembra hortalizas tiene que sembrarla ya con hule, así el acolchado, la cintilla. Las hortalizas no pueden ser de temporal, no, 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 aquí con, ¿vengan quién nos dijo? Tres veces por semana, tres veces por semana, o sea, aquí tienen, el jitomate es de tanta agua. Si hay mucho daño de aire, estoy viendo, ¿cómo se sabe? En esto, venga Johnny, mucho de esto, este problemita aquí, esta herida que tiene aquí, puede ser, o sea, es multifactorial, pero uno de esos, un problema, si tenemos antecedente de aire, lo que pasa es de que, a ver, está la planta, enterrada aquí. ¿Vas allá? Ya se acabó el fertilizante ese, yo qué sé. A ver, si quieres a ver, micrófono, ahorita, para que platiques allá con, y ahorita échale y, sí, porque esa sí va recio. Entonces estaba yo diciéndoles, supongamos que esta es la planta, está plantada en la tierra. Entonces llega el aire, llega el aire y la está estrujando todo el día, todo el día, sí, todo el día, todo el día, todo el día. Y llega el momento, bueno, aquí se rompió, porque se rompió, le dio y demás. Pero, pues llega el momento de que tanto aire, tanto aire, tanto estrujado en ese punto, se convierte en una herida. En una herida, en una herida, en una herida que lastima a la planta. Hay veces que incluso, ya cuando las plantas crecen más, esa herida, las parte, parte el tallo, y las deja agarradas, así como esta. Las deja agarradas así nomás, como con un pelito, así un poquito. Ya esta herida no sana, sino que la planta queda pegada al tallo, a la raíz, pues, con un pedacito, así, como se ve aquí. Y ya cuando están grandes, de este tamaño, o un poquito más grandes, a veces llega uno, y ¡paz!, la arranca. La arranca porque nada más está agarrada con un tallito así. Y la arranca, y pues ya, ahí murió. Y aquí, la gran desventaja que tenemos aquí en Zacatecas, es de que es muy airiento. Ya ahorita ya no, ya no está tan fuerte. Todavía hace aire, ayer en la tarde estuvo fuerte el aire. Ayer en la noche estuvo fuerte el aire. Sí, ya, ya es muy, muy impredecible. Sí, sí, sí. En realidad este año no ha dejado de hacer aire, podríamos decir. Regularmente era, el aire era en marzo, febrero, marzo. Y ahorita ya, ya le vale el aire. Ya estamos en junio, y todavía sigue habiendo aire. Pero es muy bonito este jale, la mera verdad, yo lo extraño mucho. Mucho, mucho. Nada más que ya es un jale. La agricultura se volvió algo muy exigente. Y ahora la gente quiere jitomates grandotes, bonitos. Chiles grandotes, largos, extendidos, no les gustan. Chiles torcidos. Tomatillos. Esta planta es de tomatillo. Ah, la arrancó por ahí. Sí. Esta no es de jitomate. Pensaba que era de jitomate. Que la arrancó. No, no, este es de tomatillo. No tiene caso dejarla ahí, porque pues este no es un cultivo de tomatillo. Este es un cultivo de jitomate. Entonces, esta ya es maleza. O sea, ya. Ahí nació, ahí nació. De alguna manera llegó una semilla de tomatillo y ahí nació. Ahí germinó. Entonces, no piense que. ¿Usted estaba pensando que era jitomate? Sí. Es que Iori no sabe distinguir todavía entre una planta. Una planta y otra. El que sabe un poquillo más de esto es Ramón. Porque a él sí le tocó andar aquí en el campo fumigando. Pero no, yo ni. Yo ni cuando yo me retiré de la siembra. Pues, ¿usted cuántos años tenía? Como nueve años. Unos nueve años, ¿verdad? Sí. Usted nació en el 2006. Y el último año que yo sembré fue en el 2015. Ya va para diez años. Entonces, a los nueve años, usted se la pasaba en la escuela. Sí iba a los invernaderos, me acuerdo. Pero en realidad, sí en el campo, no. Nunca anduvo así. Metido, ¿no? Nunca anduvo. Da buena la huerta. Tiene muy buena población. Las plantas que están, se ven, todavía se ven sanas. El único problema que yo le veo aquí es que sí veo algo de bajas. Pues, la población es un tanto baja. Este, porque yo creo que principalmente por el aire. Ya no tarda mucho en que requiera venir a deshiervar. Porque este, este zacatito. Que veo que es el, la hierba que domina. Mira, aquí estas dos plantas tenían zacate. Esta otra también tiene zacate. Ahí se ve el zacatito que va germinando. El problema con este zacate, aquí en Zacatecas, es de que enraiza muchísimo, muchísimo. O sea, enraiza tanto, la raíz crece tanto, que si este zacate estuviera ya, pues digamos, al triple de este tamaño, que no se tarda mucho en crecer al triple, con los calores que está haciendo ahorita. Imagínense, este zacate está en el lago, en planta donde, bueno, está creciendo, mejor dicho, pues. Donde hay agua, hay fertilizante, hay todo. Entonces, la maleza también agarra los fertilizantes. También la maleza agarra el agua. Todo lo que uno le echa a la planta, la hierba también lo agarra. Entonces, este, para que crezca al triple, en una semana. Pónganle una semana y media. No estoy exagrando, es rápido. Y enraiza muchísimo. Echa una raíz muy grande, que si llega uno y lo estira, se afloja. Es más, se corre el riesgo hasta de sacar la planta de jitomate. Y, pues, ya con que se afloje ya causó daño. Parece que no hay hierba, pero sí hay. Mira, aquí está otra. Aquí está otra planta de tomatillo. Tal vez aquí vaya tomatillos el año pasado. No, aquí había alfalfa, ¿verdad? Miren, qué bonitas. Pero, pues, no tiene caso dejarlas. Allá hay un cultivo de tomatillo. Era bueno ir a verlo. Bueno, eso lo dejamos para otro video. Hablar exclusivamente del tomatillo. Ahorita quise venir a mostrarles el método de fertilización. Ya vieron allá cómo está a través de los tanques, el agua. Todo. Esto es la agricultura moderna hoy en día. Aquí en Zacatecas, pues, yo creo que en todo México, ¿eh? En todo México, sí, ¿no? Sin temor a equivocarme. En todo México, el que siembra hortalizas tiene que sembrarla ya con hule. Así, el acolchado, la cintilla. Las hortalizas no pueden ser de temporal. No, no, no. No, no, no. Aquí con... ¿Yigan qué nos dijo? Tres veces por semana. Tres veces por semana. Bueno, o sea, aquí tienen... El jitomate es de tanta agua que tiene que estar... El... La humedad tiene que estar... Se le llama capacidad de campo. Y le venga. No voy a romper el hule porque me cae gordo que rompan el hule. Se puede abrir aquí así un pedacito. Se me hace muy feyote que llegan y rompen el hule. Para checar la humedad. La mejor manera de checar la humedad es esta. Miren, chequenle. ¿Sí ve? ¿Sí alcanza a ver la humedad? La humedad engaña. Miren, aquí voy a agarrar algo. Un puñito de tierra. Justo... Debajo de la cintilla. Miren, es barro. Completamente barro. Si le apretamos... Bueno, no le alcanzamos a sacar agua. Pero ahí se ve. Es barro. Lo ideal era que... Aquí podríamos decir que todavía le falta poquita agua. Porque como todavía está regando... Lo ideal era que me escurriera el agua. Aquí por entre los dedos. Ahí va, mire. Si quiere escurrir poquito. Eso es el agua. Esta es la condición como debe estar la tierra. En la mayoría del tiempo. Así. Así. Y es una muy buena señal. Agarran la tierra. Que se haga un... Un bolotito así. Esta es la capacidad de campo. Así debe de estar. Imagínense cuánta agua se ocupa... Para mantenerlo así. Mucha agua. Mucha, mucha. Porque ya aquí en la orilla está más... Aquí se ve húmedo también. Pero si vemos... Miren. Aquí no está igual de mojado. Aquí esto se deshace fácilmente. Es muy distinta... La cantidad de agua que tiene aquí... A la cantidad de agua que tiene acá. Entonces... Para que nos entendamos. Esto es seco. Se deshace. Esto es mojado. No se deshace. Y así debe de estar. En los jitomates. Y los tomatillos. En los chiles no. Los chiles aquí en Zacatecas... No son de tanta agua. Si los chiles se mantuvieran... Así de mojados. Como está esto... Se corre el riesgo de que... Todas las plantas se mueran. Se sequen. Entonces sí. Ahí es donde se ocupa el colmiño del patrón. Para que... Esté revisando... Determinar cuántas horas se ocupa de riego. Cuánto tiempo se ocupa de... Pues sí, de riego. Respecto al clima. Porque... Obviamente cuando hay más humedad en el ambiente... Se requieren menos horas de riego. Cuando está muy caliente y muy seco... Requiere más horas de riego. Toda una ciencia, eh. El riego yo creo que es... No sé. 70% del éxito. Manejas bien el riego... Vas a tener éxito. Porque de nada sirve... Que por ejemplo... Fertilices mucho. Fertilices mucho. Y eches poca agua. De hecho esto es hasta contraproducente. ¿De qué le sirve tanto fertilizante si no hay agua? Igual también si le vas a estar echando pura agua... Pues... Vivan ustedes tomando pura agua. Obviamente no. Miren. Más tomatillo. Como que... Si esta huerta fuera mía... Ya traería gente deshiervando. Porque... Miren. Aquí está esta malecita verdolaga. No hay mucha hierba. Hay poca. Pero la poca que hay... Ya está grande. Ya está muy grande. Toda esta hierba está comiendo fertilizante. Compitiendo directamente... Con la planta. El agua y el fertilizante que se coma esta hierba... Esta maleza ya se la quitó a la planta. Entonces querramos o no... Esa planta... Pues ya le falta la energía que la robó a esta otra planta. Y si algo tiene el jitomate... Es de que el jitomate va a rendir... Si la huerta está bien atendida... Con agua... Bien... Se va a tardar un poquito más en dar. Pero no se va a tardar más allá de los 90 días. Llegando a los 90 días... Esté como esté... Va a dar. Que claro... Si está bien dada... Bien... 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 Atendida... Va a dar mucho. Si la planta empieza a sufrir estrés... Porque no le falta... Porque le falta agua... Porque le falta fertilizante... Puede que a los 80 días ya ande cortando... Ya haya jitomates rojos. Aquí quiero llegar... A que aquí cada día importa... Si... Si esta planta... Estuvo compitiendo un día o dos... Con la... Con las plantas... La planta... La planta le vale... Ella a los 90 días va a dar... Lo que haya podido dar... Y lo que esta hierba le quite... Ya no lo va a recuperar... No es de que... Ah, pues mira... Es que la hierba me atrasó... Una semana... Deja... Y va a dar a los 90 días... Ahora doy a los 100 días... ¿No? Igual a los 90 días va a dar... Pero ya no va a dar lo que le quitó... Esa hierba... Así de... Así... Así... Así de complicado... Ahorita si la gente se mete a deshervar... Pues es poca la hierba que hay... Pero es muy grande... Y asegura pues que no haya competencia... Mire... Aquí esta planta... Tiene esta... Y el zacate... Pero el zacate ya estaba bien duro... Mire ya... Este zacatito ya está grandote... Mire... De hecho ya hasta está espigando... Entonces... Esta... Esta maleza que hay... Me da la impresión de que es maleza que se quedó... De la primera deshervada... Si esta huerta tiene un mes... Quiere decir... Que solamente la han deshervado una vez... Una vez... Solo han entrado una vez... No creo que más... Porque si tiene un mes... Que la veo bastante desarrollada... La veo muy bien... Para que tenga un mes... Y con aire y todo eso... La huerta está muy bonita... Pero es que se le nota... La fertilizada que le están echando... Están echando mucho fertilizante... Por eso está bonita... Las únicas fallillas que hay... Pues son las... Las plantitas que faltan por el aire... Que las haya tumbado el aire... Pero todo en general está muy bonito... Entonces esta planta... Esta huerta la deshervaron hace un mes... Una vez en el último mes pues... Una vez en el tiempo que tiene plantada... Y esta hierba... Se quedó de esa primer deshervada... Todo esto... Todo esto... Esta... Esta... Se quedan desde la primera deshervada... No pueden crecer tan rápido... Porque están compitiendo con la planta... Pero todo el momento llega el momento... En que le ganan a la planta de jitomate... La maleza siempre va a crecer más rápido... Que cualquier cultivo... Y si están en competencia... Tal vez temprano... La maleza va a ganarle a la... A la planta... Al cultivo... Por eso siempre hay que estar sobre la hierba... Sobre la hierba... Pero aquí... Si se meten ahorita a quitar esa hierba... La planta va a seguir creciendo... Y a medida que la planta de jitomate vaya creciendo... Le deja menos espacio... A la maleza... La maleza ya no tiene espacio... Y ya la planta de jitomate... Ya no la dejó crecer... Ya no la dejó crecer... Me tocó ver el otro día... Unos chiles... Que andaban deshervando... Pero no... Parejito... Parejito... Parejito de hierba... Se miraba bien horrible... Donde ya habían deshervado... Y donde... O sea... La orilla... Porque unas plantitas bien flaquitas de chile... Así... Unas... Casi... Casi muertas... Casi muertas... Como la maleza... Le quitó toda la... Energía a la planta de chiles... Y las plantitas estaban... No... Pobrecitas... En serio que... Daban pena... Esta hierba aquí la llamamos verdolaga... En algún momento de mi vida... Llegué a comer verdolagas guisadas... Y mi mamá... Mi mamá... Cortaba estas hierbitas... Le agarraba... Los tallos tiernos... El tallo principal está muy grueso... Pero todo esto... Todas estas hojitas así... Las guisadas... Las guisadas... Con chile... Y tomate y cebolla... Una... Un pico de gallo... Esto... Todo esto... Pero les estoy hablando de que... Esa vez que mi mamá hizo ese platillo... Estoy seguro... Sin temor a equivocarme... Que hace... Cuarenta años... Al menos... Cuarenta años... Que comí verdolagas guisadas... Bueno... A mí me gusta mucho... Este trabajo... Quise venir y compartírselos... Porque es algo bien bonito... El campo es bien bonito... Y ojalá... Y lo hayan disfrutado también ustedes... Miren... Ya nomás voy a terminar aquí mostrándoles... Este es el tomatillo... Aquí hay mucha maleza de tomatillo... De lo que les decía... Si ustedes se fijan... Esta planta está justo a la raíz... Justo donde... Bueno... Junto a la... Justo a la raíz del jitomate... Justo donde la cintilla está chorreando... Miren... Si se fijan... Es puro barro... Agua... 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 Entonces... La maleza... Esta está comiendo... Fertilizante y tomando agua... Al igual que toda la maleza... Por eso tienen este tallo tan... Tan jugoso... ¿Ya hiciste el cambio, Bonais? Que el cambio básicamente es abrir y cerrar llaves... No tienes necesidad aquí de... De andar este... Regando de noche ahorita... Sí... Pero o sea... Ahorita en esta etapa... Ay... Acómodatelo... Por aquí anda todo... Todo enlodado... Así... O sea... Ahorita en esta etapa en la que estás... Sí da más... Sí da más abasto con el agua, ¿no? Para regar puro de día, pues... O sea... Ando regando de día... Ya pues... Dejo un cambio de noche... Todas las 12 horas... Los tomatillos... Oh... Ahí también tienen doble cintilla... No... Ahí sí... De una doble cintilla... Entonces ahí dejas que... En 4 hectáreas... En 5 hectáreas... Sí... Más o menos... ¿Toda la noche? Toda la noche... ¡Guau! Sí, pues es que son esos tomatillos... Esos tomatillos de aquí enfrente... Esos... Esos los venimos a grabar otro día... Ahorita... Para no... Enredarnos tanto... Con los puros jitomates... Tenemos... Es suficiente... Es suficiente lección... Es que... Miras... O sea... Aquí para nosotros esto no es novedad... No... A lo mejor... Pero hay mucha gente... A mí... A mí yo recibo llamadas seguido de gente... De... Que está en el norte... Que quieren venir y... Estalarse... Y... Ya digo... Bueno... Pues... Hacer un video al menos... Lo más ilustrativo posible... Para que se den una idea... De lo que cuesta... De lo que hay que hacer pues... Para ver si se animan... Sí... Ahorita para que se den una idea... Si ustedes no tienen... Terreno aquí en Zacatecas... Se pueden rentar los ranchos... Este rancho por ejemplo... Este rancho es de mi hermano... Lo tiene rentado... Y pues el precio de la renta... Va a variar mucho... Dependiendo... La ubicación... Las condiciones... Todo... Pero la renta que anda... Yo me atrevería a decir... Que entre los 12 mil... Y hasta los 20 mil pesos... 15... 15... Rondando sobre los 15 mil pesos... La renta... De la tierra... Para plantar jitomates... La inversión total... Para llegar al corte... Yo pienso que facilito... Rebasan los... Facilito llegan los 150 mil... Más o menos... Facilito... 150 mil pesos... Por hectárea... Por hectárea... Si hacen las cosas bien... Pues ya una cosecha buena... Sería de unas... 70... 80 toneladas... Ya se consideraría una cosecha buena... Ya de ahí para abajo... Ya sería una cosecha mala... Porque... No le desarrollaron el potencial... A la planta... Suficiente... No fertilizaron ningún... Bien... O... O bien... Estuvieron aplicando... Pero mal... Porque también si el fertilizante... No se aplica de la manera correcta... También trae mermas... Sí... No funciona... Como debiera de ser... Pero ya una huerta de buena... De jitomates... Yo considero que es de las... 80 toneladas... Para arriba... El reto es vender... Las 80 toneladas... Porque hay veces... Que se pone barato... Y se quedan... 20... 30... Ahí tiradas... En fin... Son los retos de aquí... De la... La agricultura... De la agricultura... Del rencero... 10 hectáreas... Prepárense con un millón y medio... Porque ya con 10 hectáreas... Pues ya vale la pena... Para que duerman... Intranquilos... Se les quite el sueño... ¿Tú qué le dirías a la gente... Que quiere venir a sembrar? No... ¿Sí le recomendarías? No sé... Yo no sé... No está fácil... No está fácil... Porque estamos hablando de... De 150 mil pesos por hectárea... Pero la pura inversión... Obviamente tienen que tener tractores... Tienen que tener maquinaria... Tienen que tener... Un montón de cosas... Un montón de cosas... Para poder hacer el jale... No nada más... 250 por hectárea... Bueno... Espero que el video les haya gustado... Otro día venimos a ver los tomatillos... Bueno... Es como que andas regando diario... 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 Ahorita andas diario... Sí... Diario... Diario... ¿Los tomatillos cuántos les faltan más o menos? ¿Qué estimas tú para que empiecen a cortar? Son unos 15... Unos 10 días... Ya falta... Ya... Falta poco... ¿No sabes a cómo andan ahorita? ¿No te das cuenta? No... Eso sí no... No... Pues yo nomás me dedico a... Sí... Andar regando... O sea... Porque ya... Ya mucha gente ya... Tiene tiempo cortando... Incluso yo... Ayer fui allá por Mariana... Y ya hay unas huertas... Que prácticamente ya acabaron... Sí... Entonces... Pues aquí este... Esta zona apenas andan empezando... Sí... Sí... Aquí esta región empieza más tarde... Pero allá para Mariana... Ya terminaron... Espero que les haya gustado este video del rancho... Gracias Bonais... Y si Dios quiere... Nos vemos en el próximo...